Si ustedes quieren preparar una bebida sumamente refrescante, esta bebida les va a encantar. Es una bebida aparte de ser muy mexicana, la hacen obviamente en el sur de nuestro país, en Tabasco y en Chiapas. Y aparte es una bebida muy muy económica y muy práctica. Lo único que vamos a ocupar para hacer esta bebida es cacao, maíz, piloncillo, hielos y agua. Realmente es una receta muy muy económica, pero es muy tradicional de México. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes lo único que tienen que hacer primero es tostar el lava de cacao, quitarle la cáscara y molerla en un mortero o en un molcajeto, si ustedes lo prefieren. Una vez que ya esté perfectamente bien molido, lo único que van a hacer es agregarle agua para que nosotros tengamos una masa, una masa de cacao. Eso a su vez, vamos a agregarle la masa de maíz y obviamente para darle ese toque dulce, vamos a rayar el piloncillo para darle mejor sabor a la preparación. Es importantísimo que en esta receta ustedes tengan el agua perfectamente bien fría, es la característica de un buen pozol. Lo único que van a hacer es mezclar el agua de manera que ustedes van sintiendo la fluidez y obviamente ayudándose con las manos. Poco a poco, poco a poco, disolviendo la masa junto con el piloncillo, junto con lo que es la masa del cacao y van a ir agregando el agua. Una vez ya que esté perfectamente bien, eso sí, tienen que tener ustedes bien en cuenta que la masa no es ni muy espesa ni tampoco muy líquida. Tiene que quedar un asiento en la parte de abajo y ese asiento es la característica principal del pozol. Una vez que nosotros ya tengamos la bebida perfectamente bien lista, lo único que tenemos que hacer es ir a la presentación. Y para la presentación, lo único que vamos a ocupar son hielos, lo vamos a poner en una jícara que realmente así se presenta esta bebida. Vamos a vaciar lo que es el pozol y ustedes se lo pueden ir tomando de la manera que es la más tradicional. En cada sorbo hay que estarle mezclando porque abajo se asienta lo que es la masa de maíz y se asienta lo que es la masa del cacao. Esta es una bebida que estoy seguro que les va a encantar y aparte es sumamente saludable. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.